Música Os traigo aquí un nuevo vídeo y en esta ocasión otro cartucho de esos de esos piratones de chinos, etc. Este me lo he pidido por Al Express creo que lo sacó Raúl en uno de sus vídeos y bueno voy a hablaros un poquito de él y todo eso Lo más llamativo, bueno aparte que es el primer cartucho de este palo que tengo con algún tipo de caja, pues nos deja ver una recopilación de juegos que se supone claro tú miras la portada, pone Game Boy Advance y piensas que son Game Boy Advance y pone 369 en uno ¿vale? luego giras, le das la vuelta y ves pues un Super Mario Kart ¿qué diga Super Mario? Super Mario Advance varios Pokémon y todo eso a partir de cierto momento ves Contra ves Rockman el nombre japonés tal y cual y más o menos ya te va quedando claro una cosa todos no son de Game Boy Advance ni de coña y habrá unos cuantos de Game Boy Advance y el resto obviamente van a ser de NES de NES emulados quizá esto ahora no nos llama la atención porque ahora la NES lo emula todo pero imaginad un cartucho como este de 369 en uno en una época en que no existía la emulación tal como está ahora y 300 y pico juegos en un solo cartucho este cartucho sería la leche no sé si en aquel tiempo existían cartuchos de tantísimos juegos pero bueno digamos que por lo menos es curioso ¿vale? entonces aquí bueno esto es una Game Boy una Nintendo DS que para mí es mi perfecta Game Boy Advance SP a falta de una Game Boy Advance bien y retroiluminada esta es absolutamente cojonuda ¿vale? es una cosa ideal vale ¿veis? de entrada pues que vemos lo que os he comentado Pokémon el de Advance este sí que será supongo los 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 de Game Boy Advance ¿ves? este es evidente que sí español y bueno este por lo que veo este es el que equivale a el que equivale a Yoshi's Ice ¿vale? vale pues bueno aquí tendríis Yoshi's Ice apagaré porque supongo bueno igual sí que tiene opción de resetear pero ahora mismo no de eso pero bueno apago la consola y ya está y me voy a ir un poco a los de NES ¿vale? o sea este cartucho pues hombre si tiene tanta variedad y tantos de eso pues oye mira van pasando super contra 2014 Mario vs Donkey Mario Kart si al final estaba Mario Kart Road Rush Midway Great Desert Arcade FIFA 97 Super Air Double Dragon no sé si esto ya empezará a ser NES ¿vale? Rainbow Islands esto ya suena a NES si que es NES si que es NES si que es NES si 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 os dais cuenta esto ya es NES emulado de hecho el sonido bueno no acaba de sonar del todo perfecto en la que voy a Advance pero bueno va porque se veis una idea es más y si seguramente si si le doy alguna combinación de teclas estoy seguro que te aparece el emulador y todo ¿no? debe de ser los dos los dos alto los dos el L y el R o alguna historia así seguramente ¿vale? lo que pasa es que ahora con una mano no veo más bien complicado hacerlo esperar un segundo exactamente le das al L y el R y ahí se ve claro bueno si deja verlo que ahí está ¿veis? es el emulador Pokken NES y todo eso pues lo dicho un buen cartucho en ese sentido porque tiene gran cantidad de de juegos en un solo cartucho hubiera sido el sueño de cualquier niño de la época sin duda pero claro yo no sé si de tantísimos juegos de Nacional FIFA tantísimos juegos habían entonces pero bueno cosa curiosa un buen pack en ese sentido si obvias que no es todo que no es todo obviamente de Game Boy Advance pues no está nada mal y los juegos que hay de Game Boy Advance pues hombre los Mario Advance varios Pokémon Mario & Luigi Mario vs. Donkey pues no está mal el pack precisamente en fin no se repiten todos pero hay unos cuantos repetidos veo aquí Mega Man 3 y luego veo Rock Man 3 o sea las dos ediciones pero bueno que no está nada mal también veo algunos cronillos Donkey Kong 1 Donkey Kong 2 bueno esos no son crones pero veo cosas como Super Mario 4 pues ya sabéis Super Mario 16 y esta ya es la parte de NES imaginar pero bueno Kirby Adventure no, no está muy bien a nivel de Adventure Island 1, 2 y 3 a nivel de recopilación está muy bien la verdad en fin espero os haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!